El proyecto hidroeléctrico Barro Blanco es el hogar de una represa de gravedad, diseñada para generar poco más de 124 gigavatios hora al año, en un país que para el año 2005 consumía unos 4.735. Resulta en una inversión multimillonaria de la mano y genio de la empresa generadora del Istmo, Geniza, en gran parte de capital hondureño y guatemalteco. Esto busca dar solución, además de competir, en el eléctrico mercado regional de la generación de energía. Sin embargo, hace unos 200 días el gobierno central pausó el proyecto, que suma más del 90% de avance. Esto por denuncias de pueblos indígenas en el perímetro de la obra, que acompañados de campesinos denuncian ahora, y luego de una inversión de 190 millones de dólares por parte de la empresa, que la obra en sí atenta contra su forma de vida cultural, religiosa y ancestral, desconociendo acuerdos previos que tomaron las poblaciones indígenas con Geniza. El cacique general de ese entonces, Máximo Saldaña, estudió el estudio de impacto ambiental antes que nosotros se lo presentáramos a la autoridad ambiental de Panamá, que en ese entonces se llamaba NAM, ahora es el Ministerio de Ambiente, y ellos le dieron el GO, la luz verde, para proceder a nosotros entonces presentar el estudio de impacto ambiental después de que el cacique y toda su comitiva de 75 reuniones y talleres que tuvimos con ellos culminaran entonces con un acuerdo que fue firmado y después ratificado por el Congreso Regional Codriri, que es el Congreso que aplica en este caso. Actuales representantes indígenas señalan y denuncian como traición la decisión de antiguos caciques por pactar con la empresa. Sin embargo, el tiempo no es agua que pueda retener una represa, y la empresa aprovechó cada minuto en el desarrollo de un proyecto que contaba con luz verde de todas las partes. Tenemos acuerdos firmados, no solo uno, tengo dos acuerdos firmados, donde se realizaron más de 120 reuniones, no solo con el Congreso, sino también con el cacicado, y ahora entonces resulta que como hay nuevos caciques y hay nuevos representantes, resulta que desconocen esos acuerdos que ya fueron firmados y notarizados y debidamente presentados ante las autoridades del ambiente panameño. El futuro del proyecto hidroeléctrico no está en manos de la empresa, ni tampoco del grupo indígena, sino del hombre número uno del país, el presidente Juan Carlos Varela, que junto a las autoridades debe comprar, sanar o permitir. La decisión es del gobierno, que nos tiene suspendido desde febrero, casi 200 días de suspensión, y estamos esperando la respuesta de ellos. Un acuerdo firmado por el presidente Juan Carlos Varela y la comarca indígena denunciante, el pasado 10 de agosto, resalta entre varios aspectos las oportunidades y el futuro del proyecto Barro Blanco.